Tiene la palabra el senador Fiorini. Muchas gracias, presidente. Para adherir desde nuestro bloque al homenaje por el fallecimiento del general Perón, señalarlo desde nuestro bloque y señalarlo también por la historia de militancia. Inclusive en mis años mozos me permitió tener en la JUP con el senador Juan Manuel Piñoco, que compartimos una larga militancia universitaria a la cual nos sentimos orgullosos. Hoy se pondrían a decir también muchas cosas. Me acuerdo cuando estaba en el Consejo Liberante que siempre me gustaba hacer leer el poema de Carlos Carella, que creo que expresa como nadie lo que sintieron los argentinos y que lo sentimos después los que vivenciamos la historia de la pérdida de quien fue un líder indiscutido de nuestro país. Podríamos decir muchas cosas, pero algunas se señalaron sobre lo que fue Perón en nuestra patria en el siglo XX, el hacedor como presidente. Podríamos decir mucho sobre el retorno, sobre la unidad, sobre el abrazo con Balvin, que también se señaló, de quien expresó como pocos al ser nacional, tal es así que a veces parecía en chiste, pero es muy en serio cuando se terminaba señalando que todo argentino, en el fondo todos somos peronistas. Pero tampoco quiero hacer un homenaje desde una visión ideológica que justifica todo, pero sí quisiera quizás decir alguna cuestión que no se dijo porque los hombres también trascienden no sólo por sus obras sino también por sus ideas. Y quizás ha sido tan monumental la obra como conductor del General Perón, ha sido tan monumental lo que implicó como presidente que se olvida a un gran pensador. Cuando uno piensa en la Argentina y piensa en el siglo XIX y piensa en un pensador político nacional, surgen varios nombres, pero por ejemplo, un nombre que surge casi bien discutido, es Juan Bautista Alberdi. Y si uno tiene que pensar o mencionar un pensador político nacional del siglo XX, yo señalaría sin dudas a Juan Domingo Perón, que por su faceta de hacedor a veces ha sido olvidado como intelectual. Al respecto podemos decir muchas cosas, pero hay tres obras que, que son básicas y fundamentales y que se me vienen a la cabeza, él siempre recomendaba que vayan a su obra en la comunidad organizada, donde dejó toda una lectura que tiene absoluta vigencia, que tiene vigencia no sólo nacional sino internacional, donde va más allá de las lecturas de moda en ese entonces, fue un discurso que dio en el 49 en Mendoza, la apertura del Congreso de Filosofía, y donde iba más allá de las lecturas del colectivismo marxista o de un individualismo sin normas que terminaba insectificando al hombre, donde señaló cosas que a veces se olvidan. El capítulo 21 de esa obra habla del peligro de la terrible anulación del hombre por el Estado y cuestiones que a veces creo que no se han analizado con el detenimiento que se necesitaría. O también la obra que nos dejó con conducción política, quienes hemos ido formando la doctrina social de la Iglesia, sabemos que hay un parentesco muy grande con quien creó un movimiento popular, nacional, humanista y profundamente cristiano, con lo cual ahí hay, obviamente, más que vasos comunicantes, hay una unidad muy grande, sin tener una lectura confesional, que eso también era parte de la genialidad de Perón. Pero me atrevería a decir que Perón le agrega a la doctrina social de la Iglesia la faceta de la conducción política y sobre todo de la acción política, la faceta del poder, que también es una parte sustancial de quienes hacemos política y creemos que la política no es algo desencarnado, sino encarnado y que sirve para transformaciones. Y nos legó ya al final de sus vidas el modelo argentino, en base a lo que él señaló en la apertura de sesiones cuando ya fue electo presidente, a su vuelta, Perón que obviamente, como todos nosotros, evolucionó y expresó distintas etapas en su vida. Y esto no tiene que sorprendernos, quien cierre los ojos y mire para atrás enseguida va a encontrar que nos pasa a todos y cómo no iba a pasar con alguien que entendía también la realidad. Y que ahí dejó también cuestiones geniales y que dos, aunque sea señalar rápidamente. La importancia de una cultura que sea nacional para tener ese modelo argentino. y él insistía con tener cuidado con comprar las ideologías y las modas que europizantes, que venían de Europa. Y eso puede ser para pensamientos del siglo XIX, del siglo XX y ni hablar del siglo XXI. Creo que muchas veces compramos modas ideológicas, clichés, que debilitan al país. Y eso sigue teniendo vigencia. Y también, una cuestión que siempre tuvo muy claro Perón, que decía que la política nacional era política provinciana. La política es internacional. Y lo señala muy bien, entre otros discursos, son volúmenes los que uno tendría que analizar en su pensamiento, pero lo señala también muy bien en el modelo argentino. Y entonces, uno encuentra que sigue siendo muy cierto que la conducción política es muy importante, pero sabiendo leer lo que pasa a nivel internacional y armando las punturas para cabalgar la historia, como él señalaba. Me parece que tiene también importancia en estos tiempos donde él anticipó ese MERCOSUR, el cual hoy nos sentimos tan orgullosos con su pensamiento de ABC, con su pensamiento continentalista, pero sobre todo de que la Argentina sola, Brasil sola y Chile sola no tenían sentido, o no tenían en realidad implicancia internacional, si no había una vinculación profunda, porque les daba una salida diferente. Y en estos tiempos donde, gracias a Dios, hemos cerrado un acuerdo con la Unión Europea, que creo que es histórico y que va a ser muy bueno para nuestro país, también señalarlo al pasar. Y cerrar, finalmente, con el mensaje de unidad que él vino a señalarnos, y también a decir, sí, esto ya desde nuestro bloque, el orgullo que siento de la apertura de la fuerza que integro, de haber sumado a ese gran senador que es Miguel Ángel Picheta. Así que con estas palabras quisiera cerrar el homenaje a Juan Domingo Perón. Muchas gracias.